Pero si son lo de Madrid y el teatro, nosotros somos lo de impreví, lo impreví. Oye, después de Donosti a Madrid, aquí, a hacer teatro, en el Teatro El Fil, pasaro, hoy nos estrenamos. Venga, a venirse todo el mundo ya, coño. Bueno, yo no tengo palabras porque no lo puedo decir, solo que vengáis al Teatro El Fil, aquí, que hacemos hoy nos estrenamos. Ay, qué frío hace aquí, se está muy fresquito, ¿no? Espectacular. Venid, os vais a morir de risa, a morir de risa. Bueno, yo es la primera vez que vengo y trabajo en una imprenta, ¿no? Pero, joder, el Teatro El Fil, que solo es lo de impreví, que aquí viene muchas veces y triunfa muchísimo. ¡Ha bajado la bolsa! ¡El bitcóin está por los suelos! ¡Venidse! Ay, yo ya te dije todo. ¿Qué quieres que te diga? Mira, que vine de Donosti y me encontré con Madrid, porque yo estaba enfermera. Ay, es que... No, 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 esa es la cuestión.